Bien, pues bienvenidos a este nuevo video en donde va a ser la instalación y uso de aplicaciones Este y como cuatro videos que siguen después de este Bueno, vamos a ver ahorita la instalación de un software, de una aplicación que nos va a permitir extraer el contenido de texto de un PDF que ya tenga reconocimiento OCR hecho Entonces lo que vamos a hacer es extraer ese contenido de texto en un formato TXT Esto porque uno de los objetivos del programa del Arable que estuve clonando y poniendo en el servidor virtual lo que hace es extraer el contenido de los PDFs y guardarlo directamente a la base de datos Y para eso yo me apoyo de un programa que se llama XPDF Reader Entonces vamos a ver este video Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es en el navegador voy a poner XPDF Reader Y me va a salir esta página XPDF Reader.com Voy a entrar y aquí tenemos la página XPDF Reader es una herramienta que nos va a ayudar a realizar diferentes acciones con un documento PDF Podemos decirle aquí descargar XPDF Reader o acá arriba tiene su download Y aquí mismo nos da algunas descargas para Linux, para Windows porque también lo podemos ocupar en Windows a través de la consola Y bueno, otras descargas que hay aquí Con XPDF podemos ver un archivo, podemos convertir el PDF a un TXT que es lo que a mí me interesa Podemos hacer otras cosas, convertir el PDF a PNG, convertir el PDF a HTML, extraer los metadatos que contenga un PDF Y bueno, yo lo ocupo principalmente por esta PDF to text ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a instalar XPDF Reader o XPDF en Linux en Ubuntu Muy bien, pues ya estoy en mi máquina virtual y lo que voy a hacer es simplemente sudo apt-get install xpdf-medio reader Y me dice que el paquete ha sido reemplazado por el publer-utils Entonces si yo descargo popler-utils que va a traer también otras librerías Pues ahí va a traer el XPDF Reader Entonces lo que voy a hacer es instalar ese Popler-utils Ahí está, le voy a decir que sí Va a comenzar la descarga y la instalación Listo, pues ya terminó Y simplemente yo voy a saber que esto sirve PDF to text Y me van a aparecer las opciones Aquí me dice que esto es 2005-2020 de popular developers Uso de PDF to text Para convertir un formato PDF a texto Pues ahora vamos a probarlo desde la consola Para probar desde la consola este PDF to text Pues yo necesito de un archivo PDF Por lo tanto voy a buscar un archivo PDF en este caso Y bueno, para este ejemplo, para el PDF voy a ocupar un artículo En el que soy autor principal Que es Radio Carbon Dating Applit to ProHispanic Territorial Dynamics Que es sobre radio carbono Voy a entrar al artículo Está en esta revista Radio Carbon Sin embargo no lo puedes descargar directamente Pero para eso podemos acudir a SciHop Aquí simplemente tomas el número DOI del artículo Lo copias Y lo abres Y listo, nos da acceso al artículo Esto te puede servir Voy a salvarlo Lo va a descargar Y aquí tengo mi PDF Si ven este PDF Como es un PDF creado en computadora Pues tiene el texto reconocido Y esto es lo que yo quiero convertir a un TXT Voy a agarrar este PDF Lo voy a cortar Y lo voy a pegar aquí Le voy a poner PDF prueba Muy bien Entonces como está en mi carpeta compartida Yo puedo aquí en mi máquina virtual Irme a CD media compartida Vistar esto Y aquí está PDF prueba.pdf Aquí lo que yo voy a hacer es Utilizar PDF to text Muy bien Pues vamos a comenzar Y es el uso básico de PDF Es PDF to text Le especifico mi PDF PDF prueba .pdf Y voy a especificar Un archivo de salida PDF prueba .txt Le doy enter Y si yo listo Vemos que ahí ya tengo Un PDF prueba .txt Voy a entrar a el conano Sudo Nano PDF prueba .txt Y aquí vemos que ya tengo Todo el texto De ese PDF Voy a salir Como está en la carpeta compartida Yo puedo irme aquí La carpeta compartida Y aquí está el PDF prueba .txt Lo voy a abrir con el blog de notas Y obtengo esto Lo abro con este otro Y aquí está El PDF Y aquí está el txt Y bueno Este es el uso básico Pero también Podemos hacer Utilizar Otros comandos Con PDF to text Para poder Obtener Una mejor información Si vamos a la página De xpdf reader Aquí vamos a tener Soporte De los comandos De PDF to text Y aquí tenemos esto Que son PDF to text Después las opciones El archivo PDF Y el archivo de texto de estilo Y pues tenemos opciones Como Menos F Y un número Va a especificar La primera página A convertir Menos L Y un número Va a especificar La última página A convertir Menos Layout Va a mantener En lo posible El aspecto original Del texto Menos Simple Dice similar A Layout Pero Optimizado Para Páginas Simples De una sola Columbre Este modo Realiza Un mejor Trabajo Si se mantiene Un aspecto Horizontal Muy bien Pues ya una vez Que hemos visto Un poco De lo que podemos Hacer con xpdf Pues vamos a convertir Digamos Un intervalo De páginas Y vamos A ocupar Este layout Y una vez Que ya hice El clear Voy a decirle Pdf to text Layout Bueno Guión Layout Pdf Pdf prueba Punto pdf Y va a ser Pdf prueba Layout Punto txt Ya lo hizo Voy a salir Y si bien Aquí ya tengo El layout Vamos a ver Que fue Lo que hizo Pues podemos Notar Algunas diferencias No Entre uno Y otro Este mantiene Un poco El orden Por ejemplo Esta era Una tabla Mantiene Mantiene el orden De la tabla Para poder verlo Si Mientras que En este otro La tabla Simplemente Pues fue De esta forma Entonces puede ser Que el layout Sea una mejor opción Para obtener El El texto De un pdf Al menos Tienes una mejor Presentación del texto Pero vamos a ver Que podemos hacer Que podemos hacer Por ejemplo Para Obtener solo La primera página Lo que voy a hacer Es decirle Pdf Tu text Layout Es Menos F Si me equivoco De la Uno Menos L A la Uno Pdf Prueba Pdf Prueba Punto PDF Y PDF Prueba Uno Punto Txt Dice Que ya Lo hizo Vamos A Revisar Y aquí Esta PDF Prueba Uno Lo abrimos Y efectivamente Lo único Que tenemos Es La primera Página De nuestro PDF En Txt Y bueno De esta Forma Tan Pues sencilla Y rápida Podemos Obtener El texto De un PDF Y pues ya A lo largo De los otros Videos Quizá Pues iremos Viendo un poco De como Usar esto Ya directamente Desde nuestro Proyecto Del Arabel Y como Guardar Todo este Texto En Una base De datos Ya sea Completo Por páginas O como Ustedes Gusten Ya Es cosa De ustedes Entonces Nos vemos En el Próximo Vídeo Ustedes Por En el Próximo Vídeo Para Estar A Para Luz ос